¡Feliz año nuevo del dragón de madera Yang! Definitivamente ya por fin el 10 de febrero tenemos en todas las cartas basi al dragón de madera en el año, ya está aquí oficialmente y con este año nuevo empezamos también un microciclo de 10 días bastante intenso, muy peleón hemos pasado un día ayer totalmente Yin a un día totalmente Yang hoy Yang en el día, Yang en el mes, Yang en el año, tenemos el máximo Yang y esto es solo una probadita de lo que representa el año en sí miren qué carta, dos dragones y el tigre en medio hoy empieza el año del dragón pero también es el día del dragón de madera tenemos a dos de estas fuerzas en pilares muy importantes bueno, todos los pilares del destino lo son, pero bueno, estos en concreto nos están hablando de la salud, la pareja, de ti mismo en el pilar del día y de tus redes sociales, tu industria, tus amigos en el pilar del año que no nos extrañemos si nos sentimos autocancelados quiero decir que empecemos a hacer unos boicots sobre cosas que pensamos que no podemos conseguir o enfrentamientos con nosotros mismos exigiéndonos demasiado o incluso exigiendo también demasiado a los demás poniéndonos en un lugar inferior también a nosotros mismos es decir, infravalorándonos o si no, que nos estemos poniendo en una situación de querer hacerlo todo ultra perfecto y si no es perfecto entonces no sirve para nada todo eso es el efecto del doble dragón y fíjense en el elemento madera como lo tenemos está excesivamente alto, es extremadamente excesivo y esto puede tener dos lecturas dependiendo de cómo se aproveche mi profesor de acupuntura, Nogueira, en paz descanse me decía que con el elemento madera exacerbado el generalito se vuelve generalote es decir, podemos estar muy peleones, agresivos con mucho hígado, es decir, traducido de la medicina tradicional china con ira, rabia pero el otro lado de la moneda es que hay una creatividad enorme hay dinámica, hay acción estamos con energías más extrovertidas toda esta cantidad de madera nos indica que es el inicio de la primavera real poco a poco ya se va a ir viendo como todo empieza a brotar aunque bueno, ya tenemos unas semanas observando esto en algunos lugares y es que el dragón pues ya sabemos que estaba aquí ya de hace un tiempo además, miren qué belleza ¿se acuerdan de lo que les conté en el vídeo del año nuevo de dragón sobre el periodo 9? fuego el resurgir del fénix pues miren que Najin tenemos en todos los pilares fuego la vibración de este día, de este mes de este inicio del año de este comienzo de la primavera y de un inicio de ciclo que va a durar como mínimo 20 años según lo que les conté que incluso me atrevería a decir que hasta 300 esta vibración es puro fuego transformación tigre y dragón no se llevan muy bien ven que tenemos al tigre aquí en el mes y esto puede presentar desafíos pero nada que los tigres no hayan estado sintiendo ya no les vendrá de nueva queridos tigres todo este mes es de ustedes hay que convivir con el dragón pero hoy podemos sentirlo pues un poquito más intenso así que mucho ánimo y tómenlo con paciencia porque tenemos dragón en el día también con el hexagrama lo veremos todo mucho mejor cómo puede ser un día de dragón de madera yang en un año de dragón de madera yang porque hay quien le tiene mucho miedo a este año sin embargo también hay otras personas que saben que este va a ser su año este año va a ser el suyo que van a poder hacer grandes cosas pónganme aquí en los comentarios en qué bando estás tú si en el bando del susto o en el bando de motivación a tope o las dos cosas porque la verdad es que será muy interesante verlo pues cómo es un día con estas características bueno los dragones son ambiciosos también son arrogantes pero un dragón de madera tiene carisma una generosidad espontánea muy bonita es emprendedor con muchas muchas ideas energía ilimitada y una capacidad de adaptación sorprendente y esto le viene fenomenal porque tiene tendencia como a dispersarse con facilidad con lo cual pues saber adaptarse es crucial teniendo esto en mente un día de dragón de madera nos puede brindar la energía de sentirnos atraídos por distracciones todo el tiempo y que nos alejemos de nuestro objetivo al tener esta tendencia hay que simplificar quitar cosas del calendario si es posible y pasarlas mejor a otro día y aprovechar todas las cualidades de análisis que puede llegar a tener el dragón muy buenas para concentrarnos solamente en una tarea importante como mucho en dos si se da el caso que discutimos con la pareja o con la familia porque puede estar este ambiente un poco caldeado hay que mantener la calma en todo momento esto es muy importante no dejes rienda suelta al dragón aquí mantén tu corazón sereno incluso si sabes que tú tienes la razón no importa no dejes que el ego quiera sobresalir mi maestro siempre me dice que el dragón se domina con el corazón un corazón sereno noble tranquilo seguro de sí hace que el dragón se amance y lo tengamos a nuestro lado domina a tu corazón me dice siempre y serás digna de dominar al dragón el dragón se ha convertido desde hoy en el duque del año es el rey y tiene que cumplir pues una serie de obligaciones durante todo su reinado así que vendrá muy fuerte de hecho viene doble hoy preparado para esta fiesta de coronación que ya lleva desde finales de diciembre ahí impaciente y lo hemos notado todo el hexagrama de hoy es el 38 como ya vieron y ya hablé sobre él en el año del dragón porque tenemos el mismo hexagrama en el año que en el día pero vamos a profundizar hoy un poquito más vamos a ver qué nos dice el I Ching hexagrama 38 el antagonismo la oposición tenemos el trigrama de fuego arriba el trigrama y el trigrama de abajo es el lago lo sereno vamos a ver el dictamen que es muy cortito dice el antagonismo en cosas pequeñas venturas este es uno de los dictámenes más claros de entender en las cosas pequeñas es donde encontrarás el éxito además es un hexagrama que nos habla de enfrentar la oposición y unos desafíos con una perspectiva positiva aunque este año pueda traer obstáculos contratiempos especialmente en proyectos grandes o en nuestras relaciones esto no es el fin del mundo tenemos la oportunidad de construir puentes de unir de facilitar el entendimiento mutuo es un hexagrama que nos enseña que cuando hay conflicto y distanciamiento entre las personas es difícil lograr grandes cosas juntos y de eso nos habla justo este año va a haber muchas diferencias diferencias de opinión que son demasiado grandes y es crucial no actuar de manera brusca porque esto solo empeoraría la situación en cambio debemos enfocarnos en lograr pequeños avances encontrar la felicidad en cosas menores y a pesar del conflicto pues siempre ver que hay un espacio para el entendimiento los opuestos pueden coexistir sin excluirse mutuamente tal y como lo hace el agua y el fuego en este hexagrama de hecho los contrastes pueden tener efectos muy positivos como los que existen entre el cielo y la tierra entre el espíritu y la naturaleza entre hombres y mujeres que al reconciliarse ¿no? pues fomentan la vida fomentan la creatividad en el mundo físico estas diferencias nos permiten la diversidad y también el orden por lo tanto aunque parezca un hexagrama negativo sí que es un hexagrama difícil pero en realidad es una fase muy necesaria para poder crear y entender desde otros puntos de vista sin perder la naturaleza propia sin dejar de ser quienes somos además también lo vamos a ver en el sentido de que tal como el fuego y el agua pueden coexistir sin perder su esencia pues una persona sabia también mantiene su integridad y no se deja corromper por influencias externas incluso cuando comparte intereses con otros de diferente carácter a pesar de cualquier colaboración conservar también como esa identidad única ¿no? y este día tiene la esencia del año además también se nos invita como a ser más prudentes a no embarcarnos en planes demasiado ambiciosos que puedan ponernos en riesgo hay que enfocarse en afianzar nuestras relaciones actuales y expandir también nuestro círculo social buscando fortaleza buscando apoyo en nuestra red en nuestra comunidad en nuestro grupo etcétera y si te encuentras con resistencia o si te sientes que te están rechazando sin motivo no es momento de culpar o de aislarse recuerda la clave está en actuar con integridad y mantenerse fiel a uno mismo creyendo que bueno que la verdad y la sinceridad romperán cualquier barrera este hexagrama nos recuerda también que aunque enfrentemos la oposición es es posible encontrar el éxito y la satisfacción en las metas que sean un poco más pequeñas y personales más alcanzables aprovechemos toda esta energía para mejorar para crecer utilizando pues los desafíos que se van a presentar como una herramienta para fortalecernos para conectarnos con más profundidad con quienes nos rodean también sigamos ese camino de la rectitud que siempre nos habla el y ching con dignidad sabiendo que nuestra autenticidad nuestra bondad será la luz que pueda disipar toda la oscuridad en cualquier conflicto estamos listos porque vamos allá gente esto ahora empieza lo bueno no se olviden de pasar por el grupo de telegram que allí Esther me recordó sobre cuando crear el jarrón de la abundancia que se los puse también el año pasado les dejé unas fechas importantes y favorables para crearlo crear este jarrón y unos vídeos de cómo poder preparar todo el jarrón para llamar a esa riqueza que queremos en nuestra vida durante este año nuevo y como siempre pues también les dejo allí los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china que los pondré en mi cena de celebración y las mejores gemas feliz año del dragón vamos a rugirlo como se merece y no se olviden de comentar compartir y suscribirse nos vemos mañana chao chau chau